El albaricoquero, su nombre, Prunus armeniaca, ya nos hace referencia que tiene su origen en la zona del Éufrates, del Tigris, como muchos de los frutales que nosotros conocemos, que cultivamos, surgieron de esta zona. El albaricoque es un árbol que no nos va a coger mucho vibor, es un árbol que se adapta muy bien a las formas de vaso. Tenemos cuatro variedades, el temprano, el canino, el moniquí y el rojo. El temprano, pues su maduración es la primera de todas, puede llegar perfectamente a finales de mayo, principios de junio, los otros ya son de finales de junio y julio, y después el último es el rojo que puede llegar a finales de junio y principios de julio. Es un árbol que no sufre por las heladas, de hecho los habitantes de una de las tribus del Haddad, los Zunza, dicen que su felicidad se debe al consumo del albaricoquero. Entonces no suframos por las heladas, sí que requiere una exposición soleada, pero tampoco un exceso de sequía, la sequía no le gusta a este árbol. Gracias.